Bueno, hemos hablado con el capitán, con Javi Jerez, hablamos ahora con el portero, con Álex Ruiz. Álex, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vaya temporada que te estás marcando, ¿eh, macho? Bueno, pues la verdad que no me puedo quejar. La verdad que se está yendo bien. La verdad que el equipo también me está ayudando mucho en plan personal y profesional. La verdad que estoy muy feliz y eso yo creo que se transmite en el campo. Si uno está feliz y está contento en su vía diarrea en el campo de fútbol y ahí fuera del campo, yo creo que eso se transmite en el campo. Y la verdad que yo muy contento y lo agradezco mucho al Villarrobert de haber confiado en mí. Lo decías al principio de temporada en una entrevista que te realizábamos que, bueno, te querían en el Castellón que tú, bueno, pues se hubieras renovado en el Castellón, pero que necesitabas jugar, ¿no? Bueno, afortunadamente esta temporada estás jugando, estás teniendo esa regularidad que necesitabas y te estás marcando esa temporada extraordinaria, ¿no? Te hacía falta algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tener regularidad, jugar un poquito más. Eso es lo que me hace. Es lo que el cuerpo te pide, es que el futbolista lo que quiere al final es jugar. Y la verdad yo opté por venir a Villarroberdo para... preferí apostar por un proyecto bueno, por poder jugar, por estar en el campo cada fin de semana. Y al final, pues, estoy muy contento de haber elegido esta opción y la verdad, pues ahora hay que seguir así. Acabar bien la temporada, que es lo que nos va a marcar al final y nosotros... He venido aquí para hacer algo grande y yo creo que tenemos ocho finales ahora. No te has arrepentido, ¿no? De venir a Villarroberdo. No sé, habrá aspectos en los que digas, bueno, pues estoy jugando en tercera, tal, pero bueno... Pero realmente yo creo que, sobre todo en lo que es tu carrera futbolística, yo creo que te ha venido genial, ¿eh? Porque, repito, jugar, y no solamente jugar, sino haciéndolo tan bien como lo estás haciendo. De hecho, eres uno de los jugadores de Villarroberdo nominados para el Balón de Castilla-La Mancha, ¿no? Decimos Balón de Oro porque no se puede decir, porque eso ya está, es un copyright que está ahí, ¿no? Pero es más o menos el Balón de Oro de Castilla-La Mancha y tú eres uno de los elegidos. Y siendo portero no es fácil, ¿eh? Sí, la verdad que no me arrepiento, como siempre te dije a principio de año, aposté cuando me llamó Villarroberdo, no me lo pensé. Ya te lo dije que yo tardé un par de días en decir a todo lo que quería venir aquí, porque al final conocí al club, conocí a unos amigos que habían jugado aquí. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, la verdad que muy feliz. Y bueno, pues en cuestión del premio, pues la verdad que eso es una anécdota. Es un premio al año que estamos haciendo el equipo, la defensa, que también quiero nombrar, que al final no es solo yo, son los cuatro que estamos atrás haciendo un gran trabajo. También todo el equipo adelante, pero al final los que nombramos son los defensas y la verdad que yo pienso siempre en ellos. Yo para mí somos cinco atrás y el PMO somos, estamos los cinco ahí. Y la verdad que no puedo ser un premio en de igualdad y la verdad que le agradezco mucho, pero bueno, ahora hay que acabar bien la temporada y es lo que tenemos que hacer. En cada partido te marcan dos o tres jugadas de esas de foto, de esas buenas que salen también en los resumes de la cancha de Castilla-La Mancha Televisión. Son paradas que, bueno, pues al final te han llevado a ser uno de los nominados del club polioportivo Villarrobrego. Pero tú lo decías también, ¿no? Sin la defensa, con jugadores como Dani, Adri, Juanvi, Fatay, etcétera, etcétera, sería también imposible, ¿no? Claro, ellos también cuentan. La verdad que, mira, ya hemos visto esos dos últimos partidos, me han salvado dos goles en la línea y al final acabamos con la portería, la cero. Y al final nosotros, nuestro trabajo empieza desde atrás. Empezar con la portería cero y luego ir al ataque. Y la verdad que no nos hemos puesto más que bajar porque estamos teniendo buenos números en defensa. La verdad que tenemos que tener un poco más de gol, pero bueno, la verdad que estamos deseando, estamos trabajando eso día a día para poder estar estas ocho finales, estar a tope para el objetivo y vamos a trabajar duro. Bueno, y la temporada está siendo magnífica del equipo en global, ¿no? Porque ya lo decíamos al principio, es un proyecto muy modesto en comparación con otras temporadas. Pero las cosas yo creo que están saliendo francamente bien. Hay que intentar rematarlo, ¿no, Álex? Es cierto que se ha cometido algún error, no voy a decir imperdonable, porque esto es fútbol y se puede perder con cualquiera. Pero bueno, ahí estáis metidos en la pomada y como yo le decía antes a Javi, hay que exprimir esas posibilidades como sea. Es verdad, como bien lo dices, queda ocho finales, no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir confiando en nosotros, tenemos que seguir trabajando día a día, que estamos a cuatro puntos del playoff y eso va muy rápido. Ya lo hemos visto, hemos estado en playoff hace dos semanas, pierdes un partido, te sales, te puedes meter, eso es muy rápido el fútbol y queda ocho finales. ¿Y por dónde pasa esa clasificación? No sé si lo habéis hablado en el vestuario. Hombre, si se ganan todos los partidos sería casi seguro que el equipo estaría en playoff, ¿no? Pero ¿por dónde pasa esa clasificación? ¿Qué es lo que decís en el vestuario? Yo creo que no hay que bajar los brazos, más que nada, hay que seguir confiando en nosotros. No podemos, por ejemplo, vale que la ginata nos ha sido bien las cosas, pero bueno, no hay que empezar a... Tenemos que decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal el domingo? Pues mira, rectificar todas esas cosas, que hasta ahora hemos estado bien. La verdad que no podemos empezar a tirar todo el trabajo de lo que hemos estado hasta ahora. La verdad que nos queda ocho finales, tenemos que ir todos a muerte. A la afición le pedimos que como el miércoles tenemos un partido difícil, importante para el club, pues que vengan a animarnos, que la verdad que es tan espectacular. La verdad que yo estoy muy agradecido con la afición que nos vienen cada día, cada fin de semana a Neymar, que es increíble, que viene muchísima gente y bueno, pues nosotros también intentemos dar esa alegría cada fin de semana en casa, intentar ganar, intentar por la victoria. Y bueno, pues nosotros lo vamos a dar todo. Estas ocho finales vamos a ir a muerte. Yo me acuerdo de esos tres partidos, San José Obrero, Ibañez y la gineta y... Me da no sé qué, pero bueno. Álex, el próximo miércoles partido frente al Toledo B. Estamos diciendo, es una de las... o la primera de las ocho finales que nos quedan todavía. Lógicamente vosotros sabéis que para ganar no solamente vais a tener que hacerlo bien en el campo, sino que la gente esté en la grada también, ¿no? Eso está claro. La verdad que les necesitamos a ellos. Ya sabemos que es un partido jodido. Un miércoles ocho y media, pues bueno, ya sabemos que es un horario... No es un horario adecuado, pero bueno, pues nosotros les pedimos que el aficion que venga, como cada fin de semana, que nos animen, que nos ayuden, que nosotros lo vamos a dejar todo en el campo. La verdad que tenemos nuestra primera final el miércoles y vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por los tres puntos y luego vamos a ir el domingo y así paso a paso, partido a partido y hay que ir ganando y cogiendo puntos para esta línea recta. Bueno, pues nada, que se gane esa primera final, que se ganen las siguientes también y que, oye, pues por qué no, esa ilusión que tenemos de ver al equipo Empleo y yo, pues ojalá y que lo veamos al final del mes de mayo. Ojalá, nosotros también tenemos esta ilusión de meter. Gracias, Álex. Gracias. Una buena por la temporada. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.